Bueno, momento de compartir la presentación olímpica del conjunto chileno, lo dicho, en la Copa de Chile, récord de 3 y 0. La segunda ventana eliminatoria previa a la American Cup. Y hemos tenido, Pablo, la posibilidad, aprovechando que se presenta Udeconce como reemplazo de Valdivia. Keynes. Trevor Gaskins, sí. Panameño. ¡Pomba de Kimson! Tío, de muy pocas faltas, dos por lado. ¡Qué tipo! Un campeonato hoy de bloqueos. ¡Pase! ¡Summer! ¡Doble to the concert! Hicieron impactante. Y después esto, porque esta no fue la única situación previa. Simpson, Copelo, pase volado, atrapa la pelota. Simpson, doble y falta. Simpson es el MVP por choreo del partido, por choreo. Primero, primeros minutos del, o casi intermedio, ¿no? Del segundo cuarto. Trevor. Entre pierna para cambiar dirección. Gaskins, pase. Gramajo a tiempo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Listo! Una empanada tucumana metió Gramajo. En Kimson, digamos que hace rato, ya que no hay secretos. No hay secretos. Es un equipo que juega como tal. Moss. Para Andon. Divino. Doble de 2 de Conce. Parale, pase volado para Hall. Atrapa la pelota. Girigancho anota. Tole de Kimson. Bueno, Pompadou de Conce. Aparece Carnes Launes para descontar la diferencia. Seguir creciendo por ahí en Carabalí. Un muy buen partido. Muchos puntos altos en Kimson, ¿no? A mí siempre me da la impresión que Kimson... Pompadou de conce.